Higno 400.000 Higno 400.000 Higno 400.000 Higno 400.000 Y invito a Cristo te salvó. Te salvás volás, te gozo y te darás. A Cristo Jesús, el poder no importar. Siempre cantaré con felicidad para mí. Ya que no me amabas, ya que no me amabas. Ya que no me amabas, Señor, ahora sí. Y al llevar al cielo, así cantar yo. Ve a mí, invito. 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 Si antes no te amabas, si antes no te amabas, si antes no te amabas, Señor, ahora sí. Si antes no te amabas,一点 no te amabas, si antes no te amabas, si antes no te amabas, Señor, ahora sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amén. 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 Amén.